¿Sabes en dónde están ubicados los kioscos para firma de medidas cautelares? Ingresa a nuestro portal poderjudicialcdmx.gov.mx Dirígete al micrositio de medidas cautelares que se encuentra en la parte inferior. Al entrar, da clic en kioscos para firma. ¡Y listo! Al deslistar podrás ver la ubicación de cada uno y los horarios. El Poder Judicial de la Ciudad de México facilita tu navegación en nuestro portal institucional. ¡Suscríbete al canal!